Ya nos despedimos de los niños, cogemos nuestras motos, le decimos adiós, adiós. Admiramos un poco el paisaje, todo verde, precioso. Para quedarte aquí todo el día mirando. Por el camino encontramos lugares, locales pequeñitos en la carretera que venden artesanía. Con madera, platos. Puedes parar y echarle un vistazo y si quieres comprar algo que te interese, lo puedes hacer. Así que continuamos con la moto. Continuamos hacia el norte, rumbo a las playas de Lobina. No sabemos lo que nos vamos a encontrar, veremos a ver lo que hay. Y si nos gusta, ya lo veréis en los próximos episodios. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí hemos parado ahora un momento. Parece que estamos, hemos subido para arriba, para arriba, para arriba a la montaña. Y estamos cerca de un volcán, un cráter que está en el otro lado. Paramos un ratito, echamos un vistazo y volvemos. Porque es que son muchos kilómetros en moto. Y una moto, es una 125 la que llevamos. Van bien, pero muchas curvas y mucha montaña. Y muchas paradas que tenemos que hacer para ir descansando. Y este es un sitio que hay aquí en lo alto justo. Nos han cobrado en la entrada. Unos guardias están en una caseta y nos han cobrado por pasar. Yo no sé, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Parece esto que hemos llegado al Tíbet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!